Libra, vamos contigo, pendiente porque sale la carta del mago que están anunciando una buena noticia, las personas que están buscando empleo, hoy es un buen día para recibir esta noticia de que te aprobaron el cargo, sale con buen sueldo, una buena atmósfera de trabajo, sale como que estás alegre, celebrando la vida, y sale mucha plata, estas cartas salen doradas, mira, esto me encanta, estos son alianzas, poder, riqueza, abundancia, muy bonitas tus cartas hoy, y te lo tienes que creer, porque esta es la energía que te corresponde, tu salud muy bien, pero si temas con el cuello, con la cervical, y eso te da una sensación de hormigueo, de adormecimiento en un brazo, puede ser que estés durmiendo así como recostado de un solo lado del cuerpo, ten mucho cuidado, sale como que descartes eso con una visita médica, y con la pareja, sale que te van a dar una sorpresa, activar la sensualidad, el erotismo y la cama de amor, bien pendiente porque esta noche, ayayay, así que póngase las pilas, porque sale que una sorpresita te va a dar tu pareja en esta noche, así que vamos a conectarnos con estas cartas de atributos, y este toque de luz, y la carta que te corresponde, es la carta de la aceptación, aceptarse a sí mismo también tiene que ver con aceptar a las otras personas tal cual como son, entender, no todos los dedos de la mano son iguales, siempre lo decimos, pero hay que entender que coexiste en un mismo sistema llamado tierra, hay que ser tolerantes, comprensivos, humanos, hay que tener esa capacidad para perdonar, para entender y comprender que está pasando del otro lado, esta aceptación es entender que las cosas pasan por algo, todo tiene su razón de ser, nada es bueno y nada es malo, todo pasa porque tiene que pasar, y es la única manera de dar paso al crecimiento espiritual y emocional, así que vamos a tomar en cuenta este consejo para este día, nos vemos en el próximo video.